En qué camino andamos, les invitamos a que juntos hagamos equipo y podamos estar en el camino del bienestar. Hecho con responsabilidad, antes que no bañar ya lo dijimos. Hechos con respaldo científico. Uno de los ingenieros que participó, algo a mente también, que fue creo yo el desarrollador de la fórmula. Él dice quién fue el papá, quién es la mamá, Alberto Ponce o el ingeniero Rafael Farías, catedrático, científico, investigador de nuestra prestigiada Universidad de Guadalajara, a quien todos creo le debemos nuestra formación, a la formación de nuestros hijos. Entonces, cuando tenemos un libro, como este, de Ical, y tenemos uno también de Gordon, nos vamos a la tarea de leerlo, porque además de leerlo, está muy sencillo, o sea, no te cansa. Y te das cuenta y entonces empiezas a aprender y a aceptar el por qué debemos tomar cada uno de nuestros productos. Siempre la información nos va a ayudar y entonces como consumidor, si, si, como el que te lo recomienda, a lo mejor no te llegó a convencer del todo, porque tú no, porque tú desconoces de las propiedades de los productos naturales, pues acérate a la empresa, pide un librito, tiene un costo muy, muy económico y sí convence con eso. Esa es la información. Sí, es todo el mediodía. Es calidad de vida. Si te quedan a mediodía, pues ahora te va a doler solamente una parte de la mañana y así no va disminuyendo todo el dolor. Calor el día. Una persona con insuficiencia renal que está, le están haciendo sus motores diálices, que es muy listo, doloroso, feo, sorte, también el body le contrarresta a todos esos efectos nocivos. Entonces son una maravilla, son superalimentos. Y hay que pensarlo, porque eso nos da la naturaleza. La empresa se encarga de juntarlos, de encontrar a gente especializada, de poder elaborar estas fórmulas y que nosotros podamos tenerlo al alcance. Porque sí, es verdad. Y es que hay mucha gente que nos puede necesitar. Esa es tu labor, Genoveva, y se te agradece porque en los últimos 15 años, no, 16 que tienes la empresa y 15 que tienes tú, bueno, pues eres una rama más de este gran árbol que distribuye bienestar y se te agradece. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Vivi. Muchas gracias por tomarme en cuenta, por invitarme. La verdad, hablar es lo mío. Pero hablar de los productos. Llegaste al lugar indicado. Pero hablar de los productos, para mí es fascinante, ya se lo decía Fabi, me encanta conocerlos y hablar de ellos y recomendarlos. Si alguien le hizo clic y los acepta, ¿qué van a mencionar los que quieren?